guerrerosesme.blogspot.mxn He tenido esta reunión directamente con la Presidenta de la Junta. Me voy a permitir darle el uso de la palabra a uno de nuestros compañeros abogados, a mi compañero que ha encabezado la lucha en el Sindicato Mexicano de la Iglesia y me refiero en la lucha jurídica a nuestro compañero licenciado Miranda, compañeros. Muchas gracias. Fuimos recibidos por la Presidenta que nos atendió amablemente se le hizo énfasis de que tenemos un juicio que va a cumplir cuatro años en el mes de diciembre relativo a la delimitación de zonas. La misma nos comentó de alguna manera, nos comentó la misma que ya dictó el acuerdo correspondiente con el cual el expediente pasa a resolución para efectos de que se dicte el acuerdo correspondiente. Nos hizo ver de alguna manera que ella va a recorrer con lo que hay en autos. Caen en autos nuestro convenio de delimitación de zonas donde ella misma nos manifestó que para ella queda debidamente cotejado ese convenio de delimitación de zonas. Es decir, quedó perfeccionada dicha documental que es cosa juzgada, es sentencia ejecutaria a dicho convenio celebrado entre ambos sindicatos. A la vez también nos comentó que a la brevedad dictará el laudo correspondiente. Y a nuestro general, el secretario general le hizo énfasis que el interés de todas las personas de que somos nosotros queremos que ya se consuelva esto para efectos de tener fuente de trabajo, que es lo principal. Nosotros no queremos democracia, queremos trabajo. Y en fin, sí, la presidenta se hizo sabedora de todas las inquietudes del comité central y quedó de resolver a la brevedad. Entonces, mi participación es todo lo que yo les puedo comentar. Gracias por su atención y gracias por haber venido. Esta demanda, compañeros, tiene el rubro en el expediente 4 Romano-449-2016. Y esta demanda la firma, compañeros, el que nos ha traído hasta aquí. La firma nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, compañeros. Y por eso hoy está aquí presente para exigir una pronta respuesta y una pronta resolución para todos nosotros. En el uso de la palabra, nuestro compañero Martín Esparza, secretario general. Tenía que llegar este día tan importante, donde prácticamente lo ha informado nuestro abogado. Ha cerrado esta junta, todo el tema de alegato. Ya se firmó el acuerdo y pasa a resolución del auro, compañeros. Y eso es muy importante porque muchos pensaban que no iba a llegar ese momento. Ya llegó gracias a la lucha de resistencia del sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. A pesar de todo lo que hemos padecido a lo largo de casi 11 años, estamos aquí, compañeros, de pie, de frente, viéndonos todos a los ojos y a continuar nuestra lucha. Y en el caso del convenio de delimitación de zonas, nos sustrajeron de aquí el expediente completo de ese convenio. Imagínense, desde el 2016, un año se la pasó la junta buscando el convenio de delimitación de zonas y al final dijeron que no estaba, que porque en el sismo del 2017 tuvieron que mover documentos y de ahí se fue, que no saben dónde quedó. Lo hicimos valer, aquí lo trae nuestro compañero José, nuestro compañero Fernando Muñoz. Esta es una copia del original que existe en el archivo general de notarías que nuestros compañeros jubilados nos han ayudado también a llegar, aquí están presentes. Esto es el convenio firmado entre el ESME y el SUTER para poner fin a un conflicto entre dos sindicatos, compañeros. Conflicto intergremial, así se firmó, como testigos estaban los directores de las empresas y del testigo también estaba Miguel de la Madrid Uctado. Este convenio se da a fe ante notario público y después se deposita aquí para elevarlo a laudo. Laudo es algo ya juzgado, compañeros, que causa gustado. Y eso es lo que estamos reclamando. De aquí entonces empieza la cuenta regresiva para tener el laudo que resuelva el fondo del conflicto. Se pudo resolver antes. Recuerden cuando ganamos el juicio del segundo tribunal colegiado del circuito en materia laboral, donde los tres magistrados resolvieron que si todos los bienes pasaron a la CFE, entonces CFE es el patrón sustituto de los trabajadores y obligadamente a cumplir con el contrato colectivo de trabajo. Recuerdo que estuvimos aquí después de que salió esa resolución del colegiado porque el colegiado condenó a la Junta Federal a conciliación y arbitraje a emitir un nuevo laudo en esos términos. ¿Quiénes eran senadores de la República que estuvieron en este templete, compañeros? Manuel Bartlett. Isidro Pedraza. Estuvo aquí. Estuvo un diputado de una comisión que fuimos ahí a pedirles que nos acompañaran para que se resolviera de fondo el conflicto. Sin embargo, entre Felipe Calderón y Peña Nieto estaban de acuerdo el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pensaban que íbamos a sucumbir, compañeros. Que nos íbamos a ir después de aquella aberración jurídica de la Corte donde rebocaron el amparo que nos regresaba a trabajar. Hoy por eso nuevamente hacemos acto de presencia aquí en la Junta Federal y lo explicamos a la Presidenta de la Junta. Lo que queremos es que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. No podemos continuar en un país de leyes donde la gente que imparte justicia lo haga desde las decisiones de las cúpulas, compañeros. Eso no puede seguir. ¿Por qué ese convenio se firmó para evitar los conflictos entre los dos sindicatos? Yo les pregunto, compañeros, ¿vamos a dejar que pisoteen el Estado de Derecho en contra del sindicato mexicano de electricistas? ¡No! No lo vamos a permitir, por eso aguantamos en la lucha. ¡Casi once años! Por eso aquí los sindicatos de la Confederación Nueva Central de Trabajadores muchas gracias por acompañar este movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas a su Secretario General Hugo Bautista que también ha acompañado la lucha del ESP, a la NUE que ha estado en todos lados. Porque esto es un movimiento importante que permita reivindicar uno de los abusos autoritarios de los gobiernos neoliberales. Hay muchos más. Mexicana de aviación, los mineros, nosotros. ¡Cuántos asesinatos en el país! ¡Desapariciones forzadas! ¡Y eso lo hizo Felipe Calderón! ¡Por eso no vamos a descansar hasta que se vaya a la cárcel Felipe Calderón y Nojosa y todo su gabinete, compañeras y compañeros! Hoy entonces ya está en la agenda de la Junta Federal resolver el auro. Pero no va a ser suficiente la presencia de nosotros este día, compañeros. Porque sabemos que este tipo de decisiones políticas se resuelven hasta el más alto nivel de este país. Y tenemos que atrevernos, compañeros, a ir hasta ese lugar a exigir que haya justicia en favor del sindicato. Lo hemos escuchado muchas ocasiones que fue injusto lo que hicieron con los electricistas, con el ESMED. Y lo dijo el presidente actual. El ESMED se estorbaba para sus reformas estructurales. La reforma laboral, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones. Les estorbaba el sindicato mexicano del sindicato mexicano de electricistas. Por eso hubo una labor de zapa a lo interno del sindicato. Alejandro Moyos y aquellos ex dirigentes que hoy se tratan de limpiar la cara cuando ellos se metieron a dividir a esta gran organización. y hoy lo vemos con otros que hacen lo mismo, hacer la labor de zapa de aquellos cuando hemos visto pronunciarse porque se restablezca la zona en materia de trabajo del sindicato mexicano de electricistas, compañeros. Nunca, al contrario. No vivieron en el 2009. Así es. Por eso la importancia. Tenemos un plan de acción que hemos acordado con la Comisión de Trabajo, con los subcomités. Lo vamos a preparar porque necesitamos ir con miles de trabajadores para exigir justicia de una vez por todas. Regreso al trabajo a todos los miembros activos del sindicato mexicano de electricistas que se quedaron a luchar, camaradas. Que se quedaron a luchar. Y eso es importante señalarlo. Hoy lo dije aquí en la Junta de manera muy respetuosa pero con mucha energía. Mientras que nosotros, los técnicos que sabemos del sector eléctrico, estamos en la calle, los contratistas paseándose a toda madre en las camionetas. Eso no lo vamos a permitir más, compañeros. Y hoy la decisión la tiene en sus manos la Junta y el Gobierno Federal. Por eso la importancia de mantener la unidad de todos, compañeros. Estamos en un momento decisivo para resolver de una vez por todas este conflicto generado por esa clase política gobernante que hoy es un escándalo en el país y en el mundo como aprobaron las reformas estructurales a base de comprarles la conciencia con portafolios de dólares y millones de pesos. Así aprobaron la reforma contraria al interés de los mexicanos. Así aprobaron el ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Por eso quiero en este momento hacer un amplio reconocimiento a nuestros jubilados que siempre han acompañado la lucha del Sindicato Mexicano de Electricitas. Gracias, compañeros jubilados. Estoy seguro que vamos a alcanzar el objetivo. Nosotros ya hicimos lo que deberíamos de hacer. Aguantar, demostrar que todo estuvo fuera del marco constitucional, del marco legal. Y hoy vamos por la lucha por recuperar nuestra zona y materia de trabajo. Y no nos vamos a cansar en decir y hacer fuera el Suter de la zona del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. ¡Fuera Suter! ¡Fuera Suter! ¡Fuera Suter! ¡Fuera Suter! En unidad y participación vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. ¡Que viva el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Fuera Suter! ¡Fuera Suter! ¡Fuera S zde! ¡Fuera Suter! ¡Fuera Suter! ¡Fuera Suter! ¡Fuera Suter! Muchas gracias, compañeras y compañeras. Hemos escuchado a mi compañero secretario general pedirles, compañeros, compañeras, estar atentos a través de las condiciones de trabajo, estar atentos a través de nuestros compañeros subsecretarios secretarios de las diferentes divisiones que habrá en estos días diferentes movilizaciones importantes, compañeros. Porque con la presión que se ha venido teniendo en el último mítin en la Secretaría de Trabajo, hoy, compañeros, aquí en la Junta Federal, y las veces que sea, compañeros, para que esta resolución sea lo más rápido posible y a favor del Sindicato Mexicano de Listas. En el uso de la palabra y para seguir la información, mi compañero José Humberto Montes de Oca. La demanda en contra del Suter es estratégica, compañeros, porque ahí está una vía segura y acelerada de reinserción laboral para todos nosotros. No podemos dejar atrás nuestro origen esmeíta en luz y fuerza. Nuestra materia de trabajo, nuestra zona, no fue concesión de ningún gobierno del pasado. Es el producto histórico del trabajo de media docena, por lo menos, de generaciones de trabajadores electricistas. Esa pertenencia no solamente es legal, también es una pertenencia moral, porque han sido nuestros padres y abuelos lo que han construido esta infraestructura, como para que vengan unos desde fuera, amparados con un ilegal decreto de extinción del usurpador, Felipe Calderón, a querer arrebatarnos todo, compañeros, porque los que hoy se quejan aquí en contra de nuestro proceso electoral tienen la insana intención de que si lograran hipotéticamente obtener una victoria jurídica solo sería para destruir a nuestro sindicato, porque ya están pensando en cómo liquidar todos sus bienes, toda su historia, todo su legado proletario de lucha, porque para ellos eso no existe. No se identifican con la lucha porque por eso mismo se fueron a liquidar, por eso mismo traicionaron a la organización. Y los que estamos aquí somos los que vamos a luchar por siempre, por nuestro glorioso sindicato mexicano de electricistas, compañeros. Vamos a continuar, estamos de pie y seguimos adelante. ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas!